Bueno, en esta habitación, en esta casa, sucedió lo que se conoce como la reyerta del barrio Virgen Niña. Las madres de los tres imputados dan sus testimonios a través de las cámaras de Lancasti TV, contando qué sucedió esa noche y qué es lo que están pidiendo. Testimonios muy fuertes acerca de familias que sostienen que han sido víctimas de la tragedia causada por una persona y también por lo que sucedió esa noche. Aquí en el barrio Virgen Niña, en el sur de la ciudad, esto sucedió hace unos meses ya a cinco cuadras, seis quizás, cuadras del centro de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Piden justicia y hablan de que se ha hecho un trabajo de investigación mal realizado. Con CentroCard evolucionan tus deseos. CentroCard evoluciona con vos. Bienvenido a tus sueños. Está muy mal mi hijo, está muy mal, muy mal porque a él todo esto que le está pasando, le han querido llorar primero y él lo hizo para que no se le vuelvan a meterle. Fue y lo quiso, le pegó una piña que de última podrían haber arreglado de otra manera. Si le quería pegar Luján, ayer lo vi, que tiene una contextura física más o menos. Podría haberlo peleado de nuevo si estaba enojado. Pero por qué venir a la casa así a meterse de esa manera y darle la entrada a los otros. Porque ese es meterse, él le dio lo que hay a los otros para que se metan, porque él se metió primero. Porque es él el autor de toda esta desgracia. Cuando agachan a mi hijo a golpes de puño por la cabeza, por todos lados, a mi hijo lo marean. Tanto le pegaron a mi hijo que lograron voltearlo al piso con la silla. Así que mi hijo en ningún momento tuvo ni la posibilidad de defenderse. No lo dejaron levantar ni una mano. No, mi hijo cae al piso y cuando los atacan, empiezan a entrar más y más, los atacan a los otros chicos. Logran empezar ellos a force que apadefenderse. Ahí mi hijo se puede levantar del medio de ellos, se levanta con la silla del piso. Y mi hijo lo único que hizo fue poner la silla, cubrirse con la silla para que no le lleguen los puntazos. Y para que paren de golpearlo, porque mi hijo tenía hematomas así en la cara, en todos lados. Estaba muy golpeado, gracias a Dios, golpes de puño, porque mi hijo no llegó a tener ninguna herida, ningún puntazo. Nuestros hijos ahora están pagando un error que no tendría que haberlo pagado. Porque ellos han estado en su casa, no han estado tomados, no han estado borrachos, no han estado drogados. Han estado por festejar lo que habían trabajado durante el día. O sea que no sé por qué ha terminado en semejante desgracia que ha perjudicado a tres familias. La de Oliveira, que es el más perjudicado, la de Chanampa y la de Argañará. Y atrás de ellos no solamente están ellos. Hay padres, hay madres, hay hermanos, hay sobrinos. Nosotros no pedimos nada. Nosotros lo único que pedimos es justicia. Oliveira no asesinó a nadie. Oliveira defendió a su mujer y a su amigo que estaban acá adentro. Ellos se defendieron. Ellos ingresan con más de diez personas. A mi hermano le metieron tres puñaladas en el cuerpo, una en la cabeza. ¿Por qué eso no hablan? ¿Por qué eso no hablaron? ¿Por qué? ¿Sabe qué? Ellos no pudieron defenderse. Acá en la casa no hay otra puerta, no hay otra ventana por donde ellos pudieron salir. No, no pudieron salir porque hay una sola puerta de entrada, que es esa puerta donde ellos han ingresado. Ellos han hecho lo que han querido con estos chicos. Nosotros estamos dolidos, las tres familias. Las tres familias estamos dolidos porque nos han hecho lo que han querido. Lo que han querido nos han hecho con nuestras familias. ¿Cómo ellos se van a defender? Se habían más de diez personas. Y acá el culpable de todo es Luján. Yo como hermana pido que hoy, hoy mismo, ese muchacho esté preso. Y después de 45 días a mi hermano, ayer, ayer recién, lo llevan a que él haga la denuncia correspondiente. Porque a él no le recibían la denuncia. Y ahora estamos esperando que a Argañaras la lleven a hacer la denuncia y a este chico, este muchacho chanampa también. Porque él tiene hematomas por la cabeza, por todo el cuerpo. Porque a él se le ha pegado también como ha querido. Acá ellos se han defendido como han podido.